¿Qué es fácil de manas menos gestión de instalaciones? ¿Qué es la gestión de instalaciones dentro del mundo empresarial y qué se cuida de la gestión de instalaciones en ciertas empresas? ¿Está claro? Déjenme probar otra vez. La gestión de instalaciones o Facility Management tiene una descripción muy específica, pero nadie sabe bien de qué se trata. Mira, un gestor de instalaciones tiene que estar muy familiarizado con la gestión y con las instalaciones, así como con la arquitectura, el diseño, el marketing, y también tiene que ser un electricista, un ingeniero, una divina, un jugador o un mago. Al margen de eso, el trabajo es fácil. El truco es la coordinación. El equipo, los contratistas, los diseñadores, los gestores de instalaciones, todo empieza con una planificación estratégica. Una vez que has empezado, no es sólo lo que haces, sino cómo lo haces. El estilo. Una vez que el proyecto se ha puesto en marcha, las cosas se complican un poco más. Algunos creen que esto se puede hacer con una mano detrás de la espalda. Algunos piensan que un Facility Manager con talento puede mantener el proyecto en marcha y mirar para otro lado. Sí, lo hacen, estando siempre atentos a lo imprevisible. Justo lo que pensaba, aquí está de nuevo lo imprevisto. ¿Sabes? Llega siempre un momento en toda vida de un Facility Manager cuando hay que juntarlo todo. No puedes improvisar. Así está bien. Lo que llega por la mano izquierda va a la oficina derecha, y lo que llega por la mano derecha va a la oficina izquierda. Muy bien. Eso va allí, aquello allí. Alrededor de esto controla el tercer piso. Aún no está listo. Por ahí encima, todo bajo control. Una idea brillante. No. El truco es la coordinación. Sin coordinación es como hacer juegos malabares en una moto. ¿Está todo más claro ahora? Bueno, ahora que todo el mundo está instalado, las cosas deberían calmarse un poco. Simplemente, relájate e inspecciona el edificio. Puede que queden algunos detalles por resolver, pero si tú estás listo para cualquier cosa... ¿Los otros también? ¿Están listos? Dije cualquier cosa y quería decir todas las cosas. ¿Reconfigurar? Añadir... 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 Seguridad... A... La luz... El desatascador... El desatascador... Las botinas... Previsiones... Emergencias... La guardería... Y todo... Vuelve a empezar... No es que Facility Management sea un trabajo difícil... Es que tienes que llevar muchos sombreros... Es saber todo sobre todo... Estar en todas partes, todos los minutos de todos los días, siempre... Sea el trabajo grande o pequeño... El truco es la coordinación. Al margen de eso, el trabajo es fácil. Al margen de eso, el trabajo es fácil.